A mí me gusta el carnaval, a mí me gusta verme así A punto de descompasar, sentirme negro y natural, queriendo llegar a ti Yo presentí volver a verte, tener que hablarte y comprenderte Y antes que quise una razón, la conga me llamó, tambores que se me olvidaste A mí me sale, Daniel, a Jackson y a Felipón A Nicolás y a tú el que pueda, en cuanto pueda te rizo yo Que el que aprueba de terminar, que desde un lado se vea la sierra Por si por suerte vuelve la guerra, no me la pierda Pero entre tanto no se te olvide tenerme a mano, una botella de rosa Santiago, volviendo a ti Santiago mi amor Me irá bien en La Habana, mientras cubana me dé pasaje en avión Santiago, para sentir Santiago en el corazón Buscando una certeza me hiciste presa Abre tu puerta Santiago, si llamo yo Dime que fue de la Mercedes, esa emigrante, vaya bolsa Algo me dice que me amó, tirando como redes, mirada por sobre mesa Dime si van a ver futuro, el palco macho, el café puro La cerveza fría, el carnaval, el cotidiano, festival, entérame que yo me apuro Avísale a Daniel, a Jackson y a Felipón A Nicolás y a todos los que puedan, que cuanto pueda te rizo yo Busquenme un alquiler que te aprueba de tenor Que desde un lado se vea la sierra Por si por suerte vuelve la guerra, no me la pierdas Pero entre tanto no se te olvide de tenerme a mano Una botella de ron Santiago, volviendo a ti Santiago, mi amor Me irá bien en La Habana, mientras cubana me dé pasaje en avión Santiago, para sentir Santiago en el corazón Buscando una certeza me hiciste presa Abre tu puerta Santiago, si llamo yo Santiago Santiago Yo soy Ibanito Caballero y te saludo con respeto y mucho gusto Tu moria está criado en La Habana, prueba de desilusión, a prueba de susto Vengo luchando con el alma, rinconcito de sus corazones Para sentirme menos solo cuando toco y cuando canto mis canciones ¿Qué? ¿Qué fue en el güey? Yo soy Ibanito Caballero y te saludo con respeto y llamo